Música Toma Señor y recibe toda mi libertad, mi humanidad. Toma Señor, cámbiala a tu modo. Toma Señor y recibe toda mi libertad, mi humanidad. Toma Señor, cámbiala a tu modo. Recear y elegir aquello que me conduzca al fin, para el cual tú me creaste y me has ungido. Toma Señor y recibe toda mi voluntad, mi humanidad. Toma Señor, cámbiala a tu modo. Toma Señor y recibe toda mi voluntad, mi humanidad. Toma Señor, cámbiala a tu modo. Para lanzar o entregarme a mi vocación personal, aferrarme. No caer ni rendirme, yo solo quiero adorarte a ti. Toma Señor y recibe toda mi humildad, mi amar, mi humanidad. Toma Señor, cámbiala a tu modo. Toma Señor y recibe toda mi humildad, mi humildad, mi humildad, mi humanidad. Toma Señor, cámbiala a tu modo. Toma Señor, cámbiala a tu modo. El amor y la paz de Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial para todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. Los invito a disponer el corazón para nuestro encuentro con el Señor. Y hoy nuestra iglesia colombiana está de fiesta. Celebramos a nuestra patrona, nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que desde hace 101 años ha acompañado como reina de Colombia este camino de la fe. Aunque la renovación de su cuadro es mucho más antigua, del siglo XVI, sin embargo es hace 101 años cuando ha sido declarada la patrona de los colombianos. Y vale la pena que hoy contemplando su rostro y su hermosura le podamos pedir que siga caminando con nosotros. Pedimos su intercesión para que nos alcance del Señor el consuelo y la paz. Para que en estos momentos difíciles de pandemia y de otras realidades sociales complicadas, ella que es la creyente por excelencia, nos muestre el camino para llegar a Jesús. Pedimos entonces al comienzo de esta celebración, la intercesión de la Madre del Señor, nuestra patrona en Colombia. Y vamos a poner en este altar todas nuestras intenciones, todo lo que me han expresado que rece por ustedes. Oramos por quienes cumplen años y aniversarios. Oramos por quienes están enfermos, delicados de salud. Oramos de manera particular por quienes han muerto para que el Señor los reciba en su casa. Al comenzar esta celebración eucarística, pidámosle a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alegrémonos en el Señor al celebrar esta fiesta en honor de la Santísima Virgen María. Los ángeles se llenan de gozo y alaban al Hijo de Dios en esta festividad de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, que en tu solicitud amorosa has querido favorecer a nuestra patria, dándonos en Chiquinquirá un signo de tu providencia. Por la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María, cuyo patrocinio hoy celebramos, concédenos crecer en la fe y lograr nuestro progreso, por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Oseas Esto dice el Señor Cuando Israel era joven lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Sacrificaban a los baales, ofrecían incienso a los ídolos. Pero era yo quien había criado a Efraín, tomándolo en mis brazos, y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. Mi corazón está perturbado, se conmueve en mis entrañas. No actuaré en el ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. Santo en medio de ustedes, y no me dejo llevar por la ira. Palabra de Dios Brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que te sientas sobre querubines resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Dios del universo, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó, y al hijo del hombre que tú has fortalecido. El Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen los enfermos, resuciten los muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis lo han recibido, denlo gratis. No se procuren en la faja oro, plata, ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en una ciudad o aldea, averigüen quién hay allí de confianza, y quédense en su casa hasta que se vaya. Al entrar en una casa, salúdenla con la paz. Si la casa se lo merece, su paz volverá a ella. Si no lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no escucha sus palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que aquellas ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quisiera que a partir de la preciosa lectura del profeta Oseas, que hemos venido compartiendo desde hace algunos días, pudiéramos contemplar con el corazón, no sólo mirar para no quedarnos en la superficie y en las apariencias, sino para llegar a lo profundo, esta preciosa imagen con la que el profeta describe las acciones de Dios en favor de su pueblo. Seguramente hemos caído en la cuenta, si hemos estado atentos precisamente a los textos de Oseas, que apareció una imagen para hablar de Dios, y es la imagen del esposo que ama con locura a su esposa, aún infiel, aún dispersa en medio de todas las posibilidades que tuvo esta mujer de serle infiel con otros dioses. Y sin embargo el profeta habla con una conmoción profunda cuando presenta a Dios como el esposo, como el marido que ama a su pueblo sin condiciones, que le da una y otra vez la oportunidad de renovar la alianza, que no quita su misericordia porque es Dios y no hombre, así lo ha dicho el profeta. Pero hoy aparece todavía una imagen más viva, que a mí personalmente me toca el corazón, y es la imagen de la madre. Oseas nos enseña que Dios no solamente es padre, sino madre. Porque ninguna de las imágenes que nosotros utilicemos para referirnos a Dios agotan a Dios. Todo lo que podamos decir humanamente se queda pobre y pequeño frente a la inmensidad, frente a lo inefable que es el misterio de Dios. Pero a medida que lo vamos captando, que lo vamos sintiendo, que lo vamos experimentando cercano en nuestras vidas, entonces somos capaces de decir alguna palabra que exprese precisamente la experiencia de Dios en nosotros. Y hoy la imagen es precisamente la de la maternidad. Es muy escasa la referencia bíblica en el Antiguo Testamento a la maternidad de Dios, como digo, y tal vez fruto de la cultura, la imagen privilegiada siempre fue la de padre. Y alguno se podrá preguntar, bueno, ¿y por qué de madre? Si no escuchamos la palabra en el texto. Pero les voy a contar que desde la cultura judía, aquí hay unas descripciones de cosas que sólo hacían las madres en Israel. En primer lugar, las madres eran las encargadas de dar de comer a los niños. Y aquí ha dicho el profeta que Dios se ha inclinado, se ha bajado para dar de comer a su niño pequeño. Y este niño pequeño es el pueblo. Dios no se ha comportado como el padre que ejerce autoridad y que exige respeto. Dios se ha comportado como la madre tierna que se vuelca amorosamente sobre su niño para darle de comer. Cuando es recién nacido para entregarle su pecho, pero cuando es un pequeñito para darle la comida que puede digerir. Otro de los rasgos maternales es que eran las mujeres judías, las madres, las que enseñaban a caminar. Y lo hacían de una manera que mi abuela contaba, lo hacía con los suyos en su momento. Y era que se amarraban en la cintura unas cuerdas para que el niño pudiera caminar hacia ellas, pero que se sintiera seguro. Es decir, el niño iba caminando independiente, pero las correas o las tiras le daban la seguridad de que su madre lo protegía, aunque no lo estuviera tocando, pero que salía disparada si se caía para atenderlo. Y el profeta ha dicho, poniéndolo en labios de Dios, con lazos humanos te atraje, con cuerdas de amor te enseñé a caminar. Es un Dios madre. Y luego dice que sujetaba a Israel como un niño en las mejillas. No era habitual que los papás besaran a los hijos. Quienes besaban a los hijos eran las madres, los besos eran expresión de feminidad, de maternidad. Y cuando Dios se refiere a su pueblo a un ingrato, repito, y a un infiel, utiliza la figura de la madre que besa a su hijo. Pero la imagen todavía más disiente, más colorida, más expresiva, es cuando dice, se me conmueven las entrañas. La palabra hebrea que aparece aquí ni siquiera es entrañas, la palabra es vientre. Dios tiene vientre como las mujeres. El útero donde fue albergada la vida y se gestó la vida. Los varones no tenemos vientre. Nosotros sí tenemos entrañas, pero no tenemos útero. Y cuando el profeta habla de Dios con este rasgo, nos está reconociendo la maternidad de Dios. Dios puede ser llamado y sentido y experimentado como madre, como una madre que atiende, que cuida, que vela por su hijo, como una madre solicita, como una madre a quien no le importa que su hijo sea ingrato, como una madre que hace todo para que el hijo crezca sano y salvo, como una madre que se derrite de amor por los suyos, como una madre que alberga en sus entrañas lo que al hijo le pasa. Eso que cuentan las mamás porque todos tenemos de sentir previamente nuestros dolores o tragedias o de sentir en el corazón y en las entrañas las punzadas de nuestros sufrimientos, esto lo está diciendo Dios de los suyos, esto lo dice hoy de ustedes y de mí, se me conmueven las entrañas porque nuestro Dios también es madre, padre maternal, diría hermosamente San Juan Pablo II. Y vale la pena y por eso no he querido cambiar las lecturas que nosotros reconozcamos en este día precisamente esta maternidad de Dios en la compañía en la compañía de María nuestra patrona en Colombia la señora del Rosario de Chiquinquirá. En María madre Dios nos revela su maternidad. Ojalá que nuestro pueblo en medio de sus crisis sobre todo en esta pandemia de salud pero también su crisis social pueda experimentar esta maternidad de Dios en la mirada humilde de la madre de Jesús que también es nuestra madre que ella interceda por nosotros y siga caminando porque nos esperan tiempos nuevos. ¡Gracias! 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 Señora del Rosario de Chiquinquirá, San José y todos los santos, permítenos glorificarte por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Aunque aprendimos de Jesús a llamar a Dios Padre, también podemos llamarlo y con verdad Madre, porque en sus entrañas somos alojados para recibir toda la fuerza de su amor. Por eso decimos con fe, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya todo parecía sin sentido Corría sin saber a dónde ir Ya nada Ya nada parecía Consolarme Pensaba Tantas veces En partir Me arrodillaba Ante tu altar Y te decía Señor, dime ¿Qué quieres de mí? He pecado He pecado Y no sé si me perdones Ya no soporto Seguir viviendo así Y entonces como elías en el desierto Yo me quedé Dormido bajo tu altar Y un ángel Y un ángel que tú enviaste Desde el cielo Me dio de beber Me dio nuevas fuerzas Y entonces como elías en el desierto Cansado y dormido bajo tu altar Ese ángel Ese ángel me tocó Y me dijo Come Come y bebe Que falta mucho por caminar Ahora Señor Señor, he comprendido Que sin ti Yo no puedo vivir No en vano Tus caminos son perfectos Solo contigo Solo contigo Puedo yo Seguir Y hoy arrodillado Ante tu altar Tengo fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas De seguir Te doy gracias Por todo lo que hiciste Sanaste mis heridas Con amor Y entonces como elías en el desierto Yo me quedé Dormido bajo tu altar Y un ángel que tú enviaste Desde el cielo Me dio de beber Me dio nuevas fuerzas Y entonces como elías en el desierto Cansado y dormido bajo tu altar Ese ángel me tocó Y me dijo Come Señor Dios nuestro Te pedimos Que habiendo proclamado En este sacramento La muerte y resurrección De Cristo Asociados a su pasión Podamos también participar De la gloria De su resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición de Dios Que es amor Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe Siempre En la alegría del Señor Permanezcan en paz Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor El Señor El Señor Amén.